Expecta Oakland en el H a ganar Cleveland en el H también a ganar San Diego en el H a juego Los Cachorros a ganar Doyers en el H a ganar Kansas a ganar Vámonos con la cuarteta Oakland en el H a ganar Cleveland en el H a ganar San Diego en el H a juego Los Cachorros en la MLB a ganar La tripleta Cleveland en el H a ganar San Diego en el H a juego San Diego en el H a juego Los Cachorros a ganar Entonces el Palecito, el Moneymaker, los Dodgers en el H a ganar Vamos a ver Kansas a ganar Entonces el directo Oakland en el H a ganar Entonces vámonos con la dama de los guruses Milwaukee en la MLB a llevarse la victoria Entonces con esto le damos punto final a esta edición de los guruses de Pío Deportes Recuerden que nosotros retornaremos mañana a las 12.30 del mediodía a través de la pantalla del líder CDN Deportes Quédense en sintonía que por ahí vienen los muchachos de la voz del fanático Así que quédense en sintonía y nosotros retornaremos mañana con la gracia de Dios Bye Bye